Para que una sociedad se desarrolle con normalidad debe de haber libertades públicas contempladas en la Constitución Política, aseguró el Máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Hay libertades que están consagradas en la Constitución que son básicas, que son indispensables. Tal es el caso, ¿verdad?, de la libertad propiamente dicha, del derecho de circular por todo el territorio nacional, del derecho de omitir sus opiniones sin tener el temor de poder ser sancionado, castigado, enjuiciado, el derecho de reunión, de manifestación, la libertad misma de poder expresar sus ideas, de difundir cualquier tipo de información a través de cualquier medio. Ninguna sociedad contemporánea se entiende ni se explica y no se desarrolla si no tiene libertades básicas. ¿Qué sucede? Las sociedades donde esas libertades políticas están restringidas o que su ejercicio es reprimido por las autoridades, lo que va creando es un caldo social y va creando un muro de contención que va aprisionando a los habitantes que llega a un momento de tensión social que eso irremediablemente desemboca en un estallido social. Un estado policial cercena las libertades públicas en una sociedad, dijo el abogado. Un estado policial o policíaco, como los sociólogos, los entendidos, lo describen, es un estado en donde la policía no juega el rol de protección, brindando seguridad ciudadana a sus habitantes, sino que ejerce actividades de control sobre los ciudadanos, actividades de control sobre su vida social, sobre su vida personal, de tal forma que se considera un estado policíaco en donde la policía como institución juega un rol de control social y por otro lado el resto de instituciones del estado juegan ese mismo papel de un control social excesivo. Ese control social o policíaco lo que genera es una tensión social que elimina la posibilidad del diálogo y la resolución de los conflictos de una manera suave, tranquila, armónica, sino que lo que suscita, fomenta y conlleva es a un estado de control que hace que los habitantes no vean más solución que el reclamo por la vía de la violencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.